Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Mary. Les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Libra, esta es tu lectura semanal. Vamos a estar empezando, mis espíritus, que no sea yo sin ustedes. Por favor, débelenme el futuro para Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de la taza del café. Bueno, Libra, lo primero que veo para ti es deseo de irte lejos y empezar una vida nueva. Habla de que ya no te sientes cómoda o cómodo como en algún lugar de trabajo o lo que sea. Veo también que puedes estar ganándote el desprecio de algunas personas por tu sinceridad. De repente hay veces que no vas a pensar qué hablar, qué decir y pues eso te va a estar generando rechazo de algunas personas. Y pues debes de tener bastante cuidado con esto porque con esto no te estoy diciendo que no debes de estar expresando tu punto, pero sí trata de ser un poquito más... La palabra sería tener un poco más de tacto, ¿ok? Porque pues muchas personas te pudieran estar mandando energías negativas precisamente por ese exceso de sinceridad. Y mira que tú eres uno de los signos más lights del zodíaco, o sea, de los cuales, o sea, casi nunca te metes en problemas, pero últimamente parece que tú... El tú sentirte como tan cansada o tan cansado de todo, de la vida, esa desilusión que tú vas a sentir, de que pues tú de repente has dado lo mejor de ti y que el mundo te ha pagado con otra cosa, pues eso te va a estar convirtiendo en una persona pues un poquito imprudente. Entonces realmente tú puedes estar diciendo no, a mí no me importa lo que otra persona piense o lo que sea, pero al final del día, ¿ok? Pues te puedes estar quedando con energías innecesarias que nadie las necesita. Ya tú tienes suficiente con todas las traiciones que has vivido en este año que te veo que todavía vas a seguir viviendo traiciones lamentablemente, especialmente de personas que tú deberías de ser amada o amado, como son familiares, parejas y todo este tipo de cosas. Así que tienes que teneros bastante cuidado con esto. Te veo aparte pues de todo esto como si fuera mirando tickets de viaje, como de avión, pensando quizás en un crucero, en vacaciones y también pues te veo con temas de decoración del hogar, ¿ok? Te puedes estar quedando sorprendido, sorprendido porque alguien te pudo haber bloqueado o te puede bloquear, ¿ok? Como en redes sociales o de repente pues de teléfono o lo que sea. Habla de que pudieras llegar a darte cuenta, ¿ok? De que no cuentas con las personas que tú sí estabas ahí para ellos o para ellas. Eso es algo pues un poquito como triste. Fíjate que vas a tener un hecho curioso con tu alacena. Bueno, no sé pues cómo le digan en tu país, pero pues con el lugar en donde se guarda pues la comida en la casa. Vas a estar encontrando animales un poco como raros. De repente pues pueden estar siendo arañas o cosas raras, no sé. Veo que aparte pues de todo esto, lo siento mucho, aparte pues de todo esto, pudieras llegar a tener como una infección en algún tipo de muela o diente o encía. Debes de tener bastante cuidado con este tipo de cosas. Habla de que vas a estar yendo al médico, te pudieras estar haciendo una prueba de la cual vas a estar saliendo victoriosa y pudieras estar, o victorioso, perdón, porque estas lecturas son generales y vas a estar empezando como algún tipo como de sesión, ¿ok? Como para hablar pues con una persona. Es muy pero muy posible que vuelvas a tu pasado. De repente pues alguien que trabajó contigo te pudiera estar contratando o algo como por el estilo. Te veo mucha suerte con el 55, con el 50 y con el 90. Tu mejor día de la semana va a estar siendo el día 5. Libra, vamos a seguir adelante con tu bola de cristal. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes. Por favor, débelenme el futuro. Para Libra, solo un ascendente y menos. Bueno, Libra, tú en tu bola de cristal te está saliendo un hombre con lentes. Te está saliendo un hombre que se está quedando medio calvo adelante en la cabeza y habla de que esta persona te puede estar dando una oportunidad laboral, pero esta persona también puede estar llegando a tu vida por temas amorosos, ¿ok? Aquí está esto bastante sumamente claro. Es increíble. Yo hasta me sorprendo de la claridad, o sea, con la que estoy viendo a este hombre en tu bola de cristal. Habla de que este hombre puede estar siendo como si fuera una oración contestada, porque es como que te va a estar ayudando mucho a abrirte tus caminos. Te está saliendo una pirámide en tu bola de cristal y esto habla también de que tú vas a subir mucho laboralmente, pero que te vas a sentir de repente también muy sola o solo o atrapada o atrapado. Pero también pues habla del tema de, ¿cómo se llama esto? Triángulos amorosos. Es una posibilidad que conozcas a personas que te hablen mentiras o algo por el estilo. O si tú estás en esas andadas, pues de repente se te pudiera estar descubriendo pues tu situación. Vamos a seguir adelante con la punta de cuarzo. Vamos a ver. Mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor, debélenme el futuro para librar su luna ascendente y menos a través de la punta de cuarzo libre. Lo primero que yo estoy viendo aquí es que te vas a sentir muy cansada o cansado, como te estaba diciendo anteriormente. Y pues más que todo es cansada de la vida. Es cansada o cansado de la pudredumbre humana que se está viviendo en estos momentos, porque es como si fuera que pues tú no puedes creer que la gente se haya vuelto tan mala o tan tan de mal corazón. O sea, es como que no vas a poder superar de repente que te hayan traicionado de la manera que te han traicionado. Cuando tú le has dado todo. A eso es lo que me refiero. Así es que te vas a sentir. De todos modos, cuídate mucho, toma vitaminas para que te sientas un poco mejor. Vamos a seguir adelante con tu abre caminos. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos anhelados. Hecho está, así es, ya es. Seguimos adelante con 10 consagrados libros. Te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales y no le voy a estar acertando a todo el mundo. Así que pues vamos a estar viendo qué tal. Bueno, lo primero que te está saliendo es la llave de San Menito. Eso significa que esta llave o este santo te va a estar abriendo muchos caminos. Te está saliendo esta otra llavecita pues que habla de que se te van a estar abriendo tus caminos por medio de la fe. Te está saliendo la sandía. Tienes que comer como muchas frutas. La pluma de ángel. Tienes que pedirle a los ángeles todo lo que tú quieras. Para las personas que me siguen desde hace mucho tiempo saben pues que yo trabajo mucho con ángeles y pues pudieras estar aprovechando este momento para hacerle una carta a San Miguel Arcángel porque todo lo que le vas a pedir en esa carta se te va a estar cumpliendo. Tarde que o temprano. Te está saliendo la flor azul. Hay alguien de tu sexo puesto que se aproxima a ti. Vamos a ver qué más. Te está saliendo la cruz blanca también que habla de mucha protección y de mucha presencia espiritual. La moneda. Te salen dos monedas. Una del lado del edificio y otra del lado de la antorcha. Y pues eso significa que vas a llegar a tener como un triunfo económico. Y pues por último te está saliendo el corazón con la corona de regalo. Esto significa que alguien te puede estar regalando su corazón. Ahora sí vamos a estar pasando adelante con la lectura de cartas, con el tarot. Vamos con el tarot renacentista. Para las personas que me oyen por Spotify o por iVoox pues me pueden estar siguiendo también por aquí por YouTube que ya somos más de 225 mil suscriptores. Y bueno, si lo que tú estás oyendo te sientes identificada, identificado, te resuena, pues pudieras estar dejándome like, dejándome corazoncitos verdes en los comentarios y por supuesto suscribiéndote para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 225 mil suscriptores. Y aparte de todo esto para que me ayudes a llegar a mi sueño de un millón. En el corte de tus cartas. Habla de que te van a estar como contactando por redes sociales o por texto, ¿ok? Por temas, o sea, de que te quieren estar contratando de nuevo en una compañía para la que tú trabajaste. O para un empleador que ya tú trabajaste. Pero yo siento que si tú tienes pareja, tú vas a estar pues de repente encontrando pues algo por texto, por teléfono, ¿oíste? Así que pues cuídate mucho de nuevo de las traiciones y las infidelidades. Bueno, pues aquí viene un cambio. Este cambio viene como económico, ¿ok? De dinero como que los ángeles te mandan, perdón. Habla de que de todos modos hay personas que te van a estar como sacando lágrimas y tienes que tener cuidado con temas de brujería, ¿ok? Porque hay alguien que quisiera como destruirte. Pero también yo veo que a ti se te puede estar derrumbando la imagen de tu familia en estos momentos. Esto te va a estar trayendo lamentablemente bajas económicas, lamentablemente pues aquí están saliendo temas de magia, lo cual pudiera estar te ocasionando que tú te fueras como de un lugar a otro. Si tú te sientes muy atrapada o atrapado, te sientes harta o harto de que tú ya te sientes que ya no quiero estar más aquí o lo que sea. Es muy posible que te esté pasando el tema de la brujería porque te recuerdo que hay brujerías, Libra, que es para que tú te vayas de un lugar y no vuelvas más. Y eso lo hacen mucho en los trabajos, los vecinos o algo como por el estilo. Debes de tener bastante cuidado con temas legales, ¿ok? Se te puede estar presentando como temas legales que no van a ser como muy agradables. Hay dos mujeres que te pueden estar llenando de mala vibra o por las que puedes estar sufriendo. Habla de que esto te va a estar pues de repente ocasionando deudas o pérdida de dinero. Pero la buena noticia es que tu semana cierra en positivo. Si tú habías estado esperando algún tipo de dinero, si habías estado esperando algún tipo de paga o algo como legal, pues déjame decirte que te lo pueden estar aprobando al final de esta semana. Te recuerdo que el tiempo se pone por pura formalidad, pero que realmente estas lecturas son sin tiempo. Las lecturas para el mes de mayo ya están en el playlist del canal. Corte de tus cartas con el tarot de rider. Hay una persona en el extranjero que te pudiera estar pues dando como si fuera algún tipo de beneficio económico. Así que si de casualidad de la vida puedes estar trabajando con una persona que sea de otro país, que no seas tú, que no sea del tuyo, perdón, discúlpame, pues evidentemente te va a estar yendo muy bien. Te van a estar felicitando y te van a querer como recuperar en un trabajo que tú tuviste en el pasado. Habla que te pueden estar ofreciendo muchas cosas, pero la verdad tú no vas a saber si vas a volver o qué, porque vas a poner como tu paz por encima de la economía. Ahora, la vida te tiene un regalo, Libra, ¿viste? O sea, definitivamente hay un dinero que tú vas a recibir y también esto puede estar significando algún tipo como de pretendiente, que tenga mucho dinero, que esta persona realmente te va a estar ofreciendo toda su vida, ¿viste? O te va a estar ofreciendo su economía a cambio de que tú estés con esa persona, pero tú vas a preferir alejarte porque no vas a estar siendo de repente pues feliz. Lo mismo para personas que están bajo violencia doméstica. Entonces, como que vas a estar poniendo tu felicidad por delante de tu economía. Eso es lo que veo. Pero también pudieras estar llegando a tener pretendientes que te pudieran estar diciendo, mira, pues yo te puedo resolver cualquier tipo de problema, pero es como que al tú no gustarte o no sentir que vas a estar con esta persona por amor, no te va a importar lo que te ofrezcan. Eso es lo que voy. Corte de tus cartas con el tarot de las sombras. Viene una gran abundancia para ti de una idea nueva o de un trabajo pues nuevo, ¿ok? Demasiadas negatividades. Tienes que limpiarte, te van a doler tus piernas por cúmulo de energías negativas. Y pues habla de que pudieras estar intentando como oír audios para producir más economía y más dinero. Vamos a ver, por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Libra Saluna ascendente y menos. Fiona, ahora que pediste la ayuda de los ángeles, ábrete para que recibas la guía y la ayuda divina. Te mereces la ayuda del cielo. Astara, te mereces lo mejor. Alcanza las estrellas con tus sueños y deseos. No cedas. Libra, vas a estar ahora haciendo una pregunta y la moneda consagrada te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un no a lo que sea que preguntaste. Ahora vamos a estar siguiendo con más números de la suerte y con colores de la suerte. Vamos a ver. Ok, números de la suerte. 60, 06, 11, 51, 23, 32, 30, 03, 23, 32, 20, 02, 24, 42, 50, 05. Día dorado va a estar siendo el 5. Signo más compatible va a estar siendo sagitario. Signo menos compatible va a estar siendo acuario. Color de la suerte va a estar siendo verde. Y la piedra de la suerte va a estar siendo la matista. Bueno, Libra, hasta aquí tu lectura. Yo espero que te haya gustado, que te haya resonado. Si es así, por favor, suscríbete, dale like y comparte y me dejas mi corazoncito verde en los comentarios. Muchas bendiciones. Bye, bye.